Hola chicos, ¿qué tal? Les habla Razer acá. Volví a hacer un video desde hace muchos años. Sé que me extrañaban. Bueno, antes de hacer el video, les voy a dar un saludo a un amigo que me escribieron a Instagram. Se llama Juanpa, algo así. Bueno, da igual. Ahí dice Juanpa. Y dijo que me puedes mandar un saludo a mí y a mi amigo Maxi. Por favor, te lo agradecería mucho. Bueno, ahí va un saludo para Juanpa y su amigo Maxi. ¿Vale? Muchas gracias chicos por decirme que te envíe un saludo en un video agradecido. Bueno, ahora vamos a empezar con el video. Tengo esta joya que no sé si ustedes la conocen, si lo tienen o no. No sé, pero bueno, a mí me gustó. Chicos, sé que salió la nueva actualización y bueno, sé que también no hice un directo por eso y bueno, la verdad no lo pude hacer. No tuve tiempo. Y tampoco tengo dinero como para haber comprado vehículos o qué sé yo. La verdad tengo muy poco. Pero bueno, ahora estuve estuve farmeando, farmeando millones, millones de dinero. Así que voy a comprar, para lo que me alcance no más chicos, porque tengo muy poco. Voy a comprar un Nissan que salió descapotable. Creo que está... Bueno, bueno, creo que está... está. Bueno. Yo creo que es un gatito en vez de una bestia, así que... Bueno, lo voy a comprar, ¿eh? Pero antes quería mostrarles este vehículo. Yo creo que... Ustedes lo tienen, no sé. Pero igual estaba gratis, si no se lo ganaron. Está... la verdad está buenísimo, ¿eh? Mira, ahí ya voy llegando al garaje de la compra de Street Race. Ahí está. Chicos, si quieren que haga un video de esto, ustedes me lo dicen, ¿vale? Yo ahí les muestro los ajustes. Les digo qué tan bueno es y qué tanto valió la pena de haberlo obtenido. Porque estaba gratis. Ya chicos, vamos a comprar los vehículos. Claro, claro. Creo que son los vehículos. Bueno, acá hay algunos vehículos nuevos que salieron. Ese, chicos. Ese es nuevo. Pero no me lo voy a comprar ese porque el Drift no me gusta mucho. Voy a comprar otro. Que estaba por... A ver, se lo voy a mostrar acá. Catálogo. Es un Nissan. Es un Nissan. Creo que ya saben cuál es. Acá está, chicos, miren. ¿Qué les parece? 350Z Roster. Roster. Ah. Ok. Chuta, vale 300.000. Me voy a quedar sin dinero. Bueno, pero está... Bueno, no sé. Creo que estaba con otro vehículo. ¿Vale? Yo lo voy a comprar igual. Me voy a gastar todos mis 700 millones de pesos que tengo. Vamos a ver qué tal es. Yo no lo he visto, chicos, eh. Vamos a ver. Ah, ya. Están los ojos. Bueno. Vamos a seleccionarlo y comprarlo. Ahí está. Claro, estaba en el lote, me acuerdo. Vamos a ver el lote. Vale. Ahí está el lote. Claro, ese era un... Ah, ese me gustó, eh. Intento brincar. Ese mismo. Sí, sí. Bueno, no sé si me va a alcanzar. ¿Cuánto vale? Ah, 300.000. La verga, ¿en serio? ¿Esto es una broma? Esta es una broma. Pensé que me iban a gastar un dineral, pero tan barato que estaba. 2 millones. Uy, chicos, esto está bueno, eh. Si lo quieren comprar, vale la pena. Ya, ok. A lo que vamos. Tengo dos vehículos nuevos. Vamos a salir. Vale, voy a probar primero el Nissan que le tenía más ganas. Vehículos. Acá está, a ver, veamos. Chicos, esto con mi mando de Xbox, por si acaso. Este es el 370. No, debía estar más acá. Acá, no. Más. Aquí. Acá está. Vamos a ver qué tan. Dios. Bueno, yo creo que los vehículos desde Crío salen todos iguales. No me sorprendería mucho un sonido. Ya, a ver, vamos a ver si se puede poner techo, que es lo importante. Claro, aunque... ¿Cómo se llama? Aunque... Mira, ese me gustó, ese color me gustó. A ver, ese... Está bonito igual. Bueno, voy a elegir ese. 1501 color. Vamos a ver, pieza visual, tuvo que haber sido... Claro, quizás puede ser un parachoque trasero, no sé. De Crío muy raro. Puede ser que... No, bueno, no, no es. Alirón trasero. No, no, no me gustó. Menos. Hordia. Ya, voy a comprar ese, ese es totalmente ridículo. Y, chicos, que la verdad no quiero comprar mucho porque me voy a quedar pobre. A ver... No. Ok, vamos a andar solamente con eso. Vamos a ver... 270 y... Uf, no creo que llegue mucho... Yo creo que unos 600, quizás. 570. 600... Uf, pasó, pasó los 600. Ya. Vamos a ver qué tan rápido es. Se parece al Kuruma del GTA, chicos. Yo sé que ustedes lo saben. Cuando le ponían esa tremenda alerón al pobre Kuruma ese. Cuidado, chicos, lamentablemente no tengo mi PlayStation. Así que no puedo... No puedo comprar todo. Y el tiempo... El tiempo avanza. Y, bueno, hay que... Hay que tomar las prioridades. Bueno, no sé qué tan bueno será. Al menos estable, pero, bueno... No sé qué tanto girará en... En una... Curva en U. Bueno, ya voy a probar ahora el mismo. Como tengo pocos vehículos, es fácil llegar al... A los de Touring Car. Cuando la pobreza... Ayuda. Acá está. Yo creo que se ve buenísimo, chicos. Tampoco tengo pieza. Qué horror. Ahí está. No sé por qué estaba tan barato, eh. Bueno, a estos vehículos no hay mucho que hacerle. Bueno, tampoco puedo probar la velocidad punta porque no tengo pieza ni nada. Chicos, yo creo que estoy como... Como a muchos de ustedes, quizás. Bueno, pasó los 400... Kilómetros por hora. Bueno, lo importante de estos vehículos es que sean buenos en curva. Porque eso es lo que importa en una... En carrera de circuitos. ¡Uy, Dios! Está buenísimo, eh. Bueno, chicos. Ese ha sido el video. No lo aburro más. Espero que... Le haya... Servido mi video. No mostré ni los ajustes, porque ni eso hice. Pero bueno. Espero que le haya dado gusto verme. Como a mí me gustaría... Como a mí me... Me va a dar gusto leer sus mensajes. Comentarios. Como sea. Bueno, chicos. Me despido. Nos vemos.